Bueno, ahorita venimos a ver un nuevo caso que es Don Cruz. Es un caso especial, tiene dos hijas a cargo de él y él sobrevive con... De ir a traer leña y hace, dicen, los tercios de leña y los vende. Ese poquito de dinero que le queda, con eso sobreviven todos, porque la esposa de él, dicen, ya falleció. Ella tiene perdido de cabello y también la otra muchacha. Vamos a ver. Al parecer, como que está tocando la guitarra. Ah, está tocando la guitarra. Pregúntale. Buenas. Buenas. Hola. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ella es su hermana. Sí. ¿Y cómo se llama ella? No platica. No, sí que ella no platica. Ah. Pero no platica. No, no platica. Así con una gente desconocida no platica, solo que... Con uno sí platica, sí a veces, pero no platica bien. Guadalupe se llama. Hola, Guadalupe. Te venimos a ver. Sí. Sí. ¿A ella se le cae el cabello? Sí, se le cae. Y a usted también. Ajá. ¿Y no les han dicho qué es lo que tienen? No. Vamos a ver por acá. Ya uno ya con los años que se le cae el pelo. Ajá. Pero usted nunca se ha pintado el cabello. No. Ajá, porque a veces se cae de eso, ¿verdad? De muchos tratamientos, de mucho pintárselo, muchos alisados. Ajá, pero también en Guadalupe. ¿Y usted qué tal? Bien. Descansando un ratito. Ajá. ¿Usted a qué se dedica? Cuénteme. ¿Cómo? ¿A qué se dedica? ¿De qué trabaja? A la jornada. Ah. Sí. ¿Y va a buscar leña? Sí. Acá leña leña, a veces vende leña. ¿Y vende leña? Para cocinar también. ¿Cómo hacen aquí para sobrevivir? ¿Quién trabaja? Él. ¿Sólo usted? A la jornada. ¿Cómo hacen? ¿La leña está bien mojada? Ah, sí. Tienen que buscar bien. Sí, después ya el sol. ¿Y después la venden? El huevo, el huevo, un rato, así que por ahí. ¿Y su esposa hace cuánto murió? No, 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 no. Ya hace varios años. Sí, ya tiene concientia. ¿Y si les ha costado a ustedes solitos? Sí. Las dos hijas con el abuelito. Pero, ¿y ustedes no tienen hijos? ¿Usted no tiene hijos? No. No. Ah, ¿nunca tuvo esposo? ¿Cómo no? Pero no. ¿No tuvieron hijos? Solo uno tengo, pero es tarde. Ah. ¿No le ayuda? No. Es que a veces los hijos, verdad, no ayudan en nada. Porque es único hijo y no le ayuda. Es triste. Es bastante lamentable, ¿verdad? Sí. Sí. Es que a veces teniendo las mamás y no se acuerdan los hijos. Porque aquí hay bastantes necesidades, miren, de la casita como usted. Sí. Si viera adentro, esto está el, todos los volados que van así, miren, cruzados, están bien podridos. No sirve la madera ya. No sirve. Y que la lámina se mira buena, por parte de la sencillita. Pero porque cuando el gobierno dio los 300 dólares, entonces a sola mi hermana le salió. Y entonces de eso compró la lámina. Y acá el único ingreso que tienen, ya sea para comida y el sustento de acá, solo es de lo que recogen de la leña. Sí, así es de lo que recogen de la leña, trabajando, ¿verdad? Sí. Cuesta. Y nosotros, pues, no pedimos el DUI. Si hay personas de buen corazón que les quieren ayudar, pues ellos se comunican con nosotros y nosotros somos el medio para traerles esas ayudas. Si Dios quiere, pues, se les va a ayudar, ¿verdad? Acá, que fueran muy bonitos. Primeramente Dios, que así sea, que les haya alguna ayuda, pues, que les viniera, bienvenida sea, ¿verdad? Sí, cualquier cosita que les envíen, aquí va a ser de gran ayuda. Igual siempre le hacemos el llamado a las personas de que con un poquito que se pudiera, ¿verdad? Pero ya ese poquito ya ayudan en algo. Sí, porque aquí no tienen nada. Vamos a ver la casita, ¿sí? Ella me está contando que ni para un comal tiene eso. Imagínese. De lata de barril lo han hecho. Mire, usted no tiene comal, pero esas tortillas están perfectas, Carlita. ¿Se acuerda las de la señora Alicia? Sí, pero... Pero se acuerda. No, mire, pero bien, bien ricas se ven las tortillitas. Bien hechitas las tortillas, las felicito. Ya me dio hambre. Blanquitas. Mire, blanquitas, bien preciosas esas tortillas, qué bonitas. Yo sé que ocho dólares cuesta el comal, pero no tiene ni ocho dólares para comprar. El comal, dice. Y mire que de ella se quedan los luna. Los de barro. Sí. Pero si le traemos uno de planchita, ese sí le funcionara. Sí. No, pero en los de barro quedan bastante buenas. Y más así cuando se cocen como aleña. Pero mire, la que sabe se divierte. Sí. Y ella se ve que sabe, porque mire qué bonitas. Sí, en unos pedazos de lámina está haciendo las tortillas. Sí, se ven bastante buenas, ¿no? Sí, bien aseaditas. Sí. Y sí, es bien admirable. En pedazos de lámina, mire. Sí. Haciendo las tortillas y bien chelitas, bien bonitas. Nada de quemadas. Y bien redonditas. Debería echar pupusas para vender. Se me imagina que las ha de hacer ricas. Alguien de una pupusaría de prestigio, de la que le quisiera brindar un trabajo. Me la contrataran. Pero de la propia maciza ahí. Sí, pues sí. Sí, porque puede. No, pues si hay alguna persona que le quisiera apoyar en eso, en un comal o una buena cocina. Sí, fuera muy bonito. Sí, fuera bastante lindo. Sí. El detallazo. Y ahí no tienen energía eléctrica. No hay. Sí. Podemos encender las luces. No, pero no. Para ver el techo. Queríamos ver el techo. ¿Va? ¿Cómo no? ¿La podemos encender? Sí. No se la tope. Sí, solo un ratito. Solo para mostrar. Miren, ¿cómo hacen acá? Acá veo que no tienen puerta. ¿Cómo hacen? No les da miedo. No. Hola. Quizás se le quemó. Sí, dice que se quemó. Se quemó el pop. Se quemó. Vaya. Vaya. Sí, sí, sí. Sí, es que aquí no se puede ver la madera. Aquí. Aquí sí. Este corredor es el que no le sirve. ¿Verdad? Sí, también. Este está bien. También ahí. Vamos a ver. Bien picado está la madera. Vamos a entrar. Sí, sí. Ah, y si miren las camitas que tienen, hay cosas que uno piensa que ya no existen y cuando se viene al campo, pues uno ve que todavía hay aquí. Sí, 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 sí. No todo es color de rosa, como dicen. Y les cae agua, miren. Y esta es una casa mixta de lámina, madera, de ladrillo. Miren, pues. Tiene de todo un poco. De todo un poco. Y estos son ayotes. Sí. Y aquí tienen las calabazas para Halloween. Aquí están las calabazas. Sí, no sirve esa madera. No. Está bien picada. Ajá, pero es que en sí todas las casas no sirven. Le cambiaron la lámina, este, como en decisión hicieron y no había madera, ya no le pusieron la misma, le dejaron toda picada. Y miren, y ese es un... Roperazo. Roperazo. Sí. El último modelo. El último modelo. El último modelo. Dos mil veintitrés. El último modelo. Y miren ahí más guardarropas. Y aquí más guardarropas. Así como donde... Y aquí, ¿por qué está tan mojado? Bien mojado. Fíjense que a saber, como que se... Como que se... Si quizás le lo humen lo de afuera, como que se... Pero aquí no se les entra el agua, así por el techo. Como no, fíjense que cuando llueve el recio que viene con viento, aquí por la ventana azota. Y por aquí como que se llueve también, como que no deja alguien al agua. Eso es. El agua se mete acá por el techo. O se filtra por las paredes. ¿Cuál es la mayor necesidad? Se podría decir de que como alimento, ya sea un lugar donde descansar a gusto. Lo del patio que nos estaba diciendo, ya que ya no es como que se les está cayendo. Sí, pero como fíjense que en principal es la comida también. Y la casa que no va a caer encima, mire como está todo picado. Pero en comiendo está gordita y que les caiga la casa encima. La misma poncita que va por arriba. Pues sí, porque dice alimentos. Dice, ay, la casa hay que se caiga. ¿Y todo? ¿Ya se fue todo? No, sí, la verdad que sí, estamos viendo bastante necesidad, pues. Sí. Todo lo que me ha faltado. Quisiera tener todo, pero como no está todo a su alcance, no puede. Sí, más que acá, solo son ustedes tres, ¿verdad? Sí. Y cuando su papá no trabaja, ¿cómo hacen para el alimento? Hasta así vamos pasando, como Dios, a veces nos dicen que sea por ahí con alguna cosita, ya va pasando. ¿Y usted no se va a trabajar? No, como dice que yo la cuido a ella. Cuando él sale, yo me quedo. Y a veces, el ratito que yo salgo, él se queda cuidando. O sea, que a ella siempre hay que estarla cuidando. Sí, como no se puede quedar sola, como pues sin el problema de la mente no puede quedarse sola. Sí, no, no puede quedarse sola. Más aquí que hay bastantes hombres raros. Sí, hay bastantes hombres raros. Esos psicópatas sexuales. Ay, no, qué miedo. Sí. Por Dios. Y a veces viene un loco por ahí también. Sí, el señor que llevaron detenido, don Nico, el que viola. ¿Viola niña? Sí, dicen que por eso lo llevaron. Ay, qué terrible situación. Y es el que viola a tres niñas, ¿qué dicen, verdad? Ay, no, qué terrible. Qué terrible sexual, verdad. Pero no sé, porque antes no se lo habían llevado, hasta ahorita se lo llevaron. ¿Hace cuánto se lo llevaron? Hace quizás como 15 días, ¿verdad? Como 15 días. Después de vivir tres niñas. Ay, no. Qué terrible. Hay que tener un gran cuidado. El consejo va para todos ustedes. No la deje sola a ella. Sí. No, no la deje sola. Porque a veces cuando él no está, la deje un ratito sola, pero un plato de venir rápido. Sí. Bueno, a la niña reinita le vamos a regalar 20 dólares por parte del canal, acá. Y miren, no me mostró el dui, pero bueno, aquí está el dui. Y el nombre está bastante bueno. Amanda es amor. Así se llama el canal de nosotros. Ah. Sí. Por eso está diciendo Cristo. Esperamos que le funcione, que sea para unos digitas, ¿verdad? Sí. Los que más lo necesitan. Sí, así es. Y pues esperamos venir con una nueva ayuda, ¿verdad? Sí. Más pronto que personas de buen corazón que deciden apoyar, pues que lo hagan sin duda alguna. Que no lo duden. Por favor, todas las personas que están viendo este video, conozcan a la niña reinita y por favor apóyenla. Con un granito de arena cada quien creo yo que podemos hacer, ¿verdad? Bastante, pues. Como ella dice, despensas es lo más importante para ella. Aunque la casita le caiga encima, dice. O sea, ella hasta dónde llega, ¿verdad? De bien, ¿cómo es la palabra? Ay, no, me voy a decir bien que me caiga. Ah, Rosa. Pero ya dijimos reina. Soy reinita, ¿verdad? Sí, por favor, acá ayudemos a la niña reinita o Rosita, porque ya le pusimos reinita. Sí, por favor, ayudemos. Nos equivocamos. ¿En ayudándole? Pues sí. Sí, ella es bien conforme. Ya ustedes escucharon, pues ella dice, pues, que aunque sea su comidita, que le ayudemos con despensas, aunque la casita le caiga encima. No, pero a todo esto Yo tipo Wichito Pero, o sea, a todo esto Es bastante como conforme, ¿verdad? O sea, con poquito, o sea, obviamente ¿verdad? Y otra cosita O sea, entre todos, con un poquito Podemos, o sea, son 50 mil Personas, pero O sea, esas 50 mil personas, pongámonos En un caso de que Con un dólar que pusieran, no fueran 50 mil dólares Sí, se le hace una buena tasa O sea, hace O se compran un montón de despensas y se salen A dejar a los cantones, a hacer las personas Que de veramente lo necesitan también Sería buen plan, ¿verdad? Que todos nos pusieran Sí, que todos pusieran un dólar Les digo de que construyéramos casas De bloc, no de lámina Con un dólar que pusiéramos Construyéramos casas de bloc, no de lámina Ah, pues entonces yo me puedo escribir ahí Para que me construyan una casa mía Sí, fuera muy bonito Pero que apoyaran Pero la verdad es que De esos 51 mil Nada más Nos ayudan como unas 4 personas Bien poquitos Sí Y casi los mismos de siempre Son las personitas que nos ayudan Son personas de buen corazón Sí, porque hay veces En que tenga la gente Pero no le gusta ayudar Sí Sí, eso es cierto Siempre las personas que son más pobres Esas personas de lo poquito que tienen Son las que ayudan Y mire, cuando uno se muere Pues no se lleva nada Las riquezas de aquí Todo queda Simplemente todo se lo quitan Mira, hasta los hijos Las personas que se han desaparecido Ahí aparecen Ya nos vamos Adiós Felicidades Adiós Guadalupe Salude Salúdese Está tocando la guitarrita Guadalupe Pues sí No, sí, ella puede bien Un saxofón Alguien que la quisiera contratar Adiós Adiós Mucho gusto Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos